Hace siete días de la gran mega marcha, activistas y miembros de los derechos de los inmigrantes siguen planificando el gran evento del primero de mayo. Vamos con Rosy Martel hasta las oficinas de Carecen con más detalles. Muy buenas tardes, te escuchamos. Efectivamente, faltan siete días para la mega marcha de este primero de mayo, por lo que me vine a las instalaciones de Carecen y me encuentro precisamente con Teresa Borden, la vocera. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, me estoy dando cuenta que ya todas las personas están uniendo fuerzas. Así es, y este año el tema es que no se tarde la justicia y tenemos tres consignas mayores. Entonces, una tiene que ver con el salario mínimo, otra tiene que ver con la igualdad entre las razas y otra tiene que ver con el apoyo que está ofreciendo el presidente en cuanto a migración. Y nosotros estamos apoyando las acciones administrativas. Entonces, todas estas pancartas y los muchachos que están aquí juntándose están tratando precisamente de unir sus voces a estas consignas. Porque hay que alzar la voz, hay que decir las cosas que uno quiere, que uno se merece, ¿verdad? Y qué mejor manera que aprovechar una fecha como esta, primero de mayo. Ya falta muy poco. Así es, y el primero de mayo es la fecha en la cual los inmigrantes y los trabajadores en particular sí pueden llegar a hacer sus demandas, decir sus preocupaciones y que los van a oír. Tere, cuando ves la respuesta de todos los jóvenes, cuando se unen y que entre ellos empiezan a ver de qué forma hacer escuchar esa voz, ¿cómo te sientes tú? Pues me enorgullece muchísimo y además me parece increíble porque yo me acuerdo de cuando yo tenía 16, 17 años y realmente no tenía conciencia de todas estas cosas. Entonces, yo veo a estos niños de veras concientizándose y es una cosa muy bonita de ver. Son las nuevas generaciones que vienen con todo. Sí, así es, así es. Y los estamos impulsando y hay que hacerlo. Pues muchísimas gracias. Nosotros estaremos al pendiente de todo lo que esté sucediendo y por supuesto a través de Noticias 62 los mantendremos informados. Hasta aquí mi informe desde Downtown LA. Rosy Martel, regreso con ustedes al estudio. Y nosotros estaremos al pendiente. Muchas gracias, Rosy.